La sorpresa, vamos a verla Oh, vean La verdad muy muy bueno Un pandita de un árbol de navidad, vean eso Y vean, tiene la forma de un muñequito de nieve Y... Oh, ojalá y no salga mal, vamos a ver Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien ¿Qué tal esa transición navideña? Pues ya como vieron aquí abajito en el título Por fin llegaron los productos y promocionales de navidad Junto con ello vienen bastantes productos Que las marcas de nuestros promocionales favoritos aprovecharon ¿Qué tal si comenzamos con el Kinder Sorpresa? El cual me emociona bastante abrir Está un poco aplastado, la verdad es que sí Este campeón no aguantó el calentamiento global Está plano de esta parte Oh, sí Todo arrugado de ahí La sorpresita obviamente es de navidad Chocolate, a ver Muy muy rico ese chocolate Chocolate con leche La sorpresa, vamos a verla Uy, vean lo que nos acaba de salir Es un reno bastante cool, bastante fachero Está ahí con sus lentes Ahí lo tienen El buen reno fachero ¡Es hermoso! Vean sus lentes muy pros Es muy pro este reno Quier por la nieve, ahí lo tienen Con su colgante para tenerlo ahí de adorno Incluso podría servir como una esferita Este huevo Kinder tiene un precio de 20 pesos La colección consta de estas figuritas Tenemos otro reno bastante feliz Un pingüino bastante chido Un duendecillo Y por supuesto el buen Santa Y claro que sí, nuestro gran reno fachero pro Ahí lo tienen A este huevo Kinder La verdad es que se merece su 10 esorte El siguiente producto serán Los panditas de rico lino Pero no cualquier pandita Porque es el pandita snow Choco snow Este pandita tiene un precio de 6 pesos Así es que vamos a abrirlo Oh, vean El pandita gigante con chocolate blanco Pandita es realmente muy muy grande Vean qué tamaño está Está muy colosal La gomita está muy dura Pero el sabor del chocolate blanco Me atrevería a decir que la gomita Incluso hasta sabe diferente Muy buena combinación Al pandita gigante Le doy una calificación de 8 Siguiente producto que vamos a ver Es el KitKat Every brick mask Es el KitKat Y es un KitKat edición especial de Santa Este KitKat tiene un precio de entre 19 a 25 pesos Más o menos Y oh, vean Está súper bonito el Santa Ahí sentadito Está muy bien esculpida Y diría yo Está muy bonito el molde Y tenemos al buen Santa Cerrando sus ojitos Muy risueño Y muy bonito Dice las letras de KitKat Por este lado Y muy muy chido Vamos a ver el sabor ¿Qué tal está? Es chocolate con leche Relleno cremoso Arroz inflado Y trozos de oblea Vean Ahí está todo lo que incluye Está bastante crocante el relleno Muy muy rico Este KitKat Le doy una calificación de 9 Siguiente producto Es el Bubulubo Snow Edición limitada Es la misma premisa Que sacó Ricolino Ponerle chocolate blanco A sus productos más originales Nada mal Nada mal Vamos a ver qué tal está La verdad muy muy bueno La gomita Tela Sica Con el chocolate blanco Hace una gran combinación Malvavisco de abajito Entonces Este Bubulubo Snow Le doy una calificación de 10 Si son fans de la navidad Y además del Bubulubo Eso les vendría de lujo De los mismos panditas de Ricolino Tenemos los panditas Jojo Con gomitas en forma de estrella Y pino Sabor fresa Limón y piña Ahí tenemos una pequeña Embarrada de nieve El clásico pandita rojo Que les puedo decir Sabe lo mismo de siempre Pero también Lo más chido Es que tenemos Un pandita De un árbol de navidad Vean eso Que chido está Y que sabe a limón Las estrellitas Ahí lo tienen Seguro saben a piña Vamos a ver En cierto saben a piña Tienen un precio De 15 pesitos En las tienditas Cuanditas Jojojo Una calificación De 9 Siguiente producto Edición limitada Son los Tic Tac Canela Vamos a ver Que tal Ahí tienen el Tic Tac Vamos a probarlo Si se siente El sabor De la canela Tal cual Pero si que están Picocitos Tienen el sabor De la canela Que les puedo decir 100% canela Tic Tac Los venden En los Oxos En un precio Me parece Que de 13 pesos Ahí los pueden encontrar Tic Tac Canela Ya los probaron Déjenmelo aquí abajito Estos Tic Tac Canela Tal cual Le doy un 10 Siguiente Chocolatito Kinder Que abriremos Será este Que está muy chido Lo compré Por 10 pesos Y vean Tiene la forma De un muñequito De nieve Vamos a ver Que tal está Vamos a ver Que tal Ahí está La envolturita De nuestro Gran amigo Nievecín Y ahí lo tienen Dice Kinder En su leterito Vamos a ver Que tal Está hueco Solo es tal cual Una cobertura En forma de nieve Pero 100% El sabor Del chocolate Del huevo Kinder No creo que vale Mucho la pena Principalmente Si coleccionan Las envolturas Esta está Muy bonita Figurita del huevo Kinder Le doy una calificación De 8 Siguiente producto Los Cranky Snow Vamos a ver Que tal Pues ahí está Ricolino Poniéndole cobertura De chocolate blanco Vamos a probarlo A ver que tal está Nada mal Sabe Al cereal de maíz Bastante rico Con cobertura De chocolate blanco Cambia mucho Sabe muy diferente Sabe Mucho más dulce Si les gustan Los Cranky Este está bastante bien Sabe mucho más dulce Y el sabor Del chocolate blanco Está bastante bueno Que calificación Le dan ustedes A estos Cranky Snow Le doy una calificación De Que tal 8 de 10 Ahí lo tienen Los Cranky Snow Siguiente producto Son los Pingüinos Navidad de Marinela Dice aquí Dice aquí Que son sabor Chocomenta Vamos a ver Que tal Y Oh Vean Ahí lo tenemos Los Pingüinos Navidad Ahí tiene su cobertura Con sabor A menta Vamos a ver Que tal He de decirles Que mi sabor Favorito de helados Y de muchos postres Es la chocomenta Uff Si que sabe a menta La verdad Es que el sabor La combinación Se merece Su 10 Total Cuestan De 23 a 25 pesos A ese precio Lo pueden encontrar Por qué no Vamos a ver Unos Wallahs Sorpresa Eso no tiene nada Que ver con la navidad Pero por qué no Vamos a ver Unos Wallahs Ahí tenemos Una cat Dime que no la tengo Oh Si En efecto No la tengo Ahí lo tienen El Super Zombies Tain Número 16 Cantas contra Zombies El siguiente producto Vaya que me llama Mucho la atención Es la Coca-Cola Edición limitada Desprende Jala y descubre Esta edición Creo que ya la habían vendido En años pasados Y se puede hacer un moño Vamos a ver Que tal Dice Desprende De aquí Ok La desprendemos Por aquí Y tenemos Lista Cuestan 8 pesitos Su mismo precio Lo dice aquí Tenemos El grasito De Carly Lo de Coco Está Super suavecito Y lo pueden ver Con malvavisco Vamos a probarlo Es como Es como si fuera Un pingüino Pero más suave Aparte con malvavisco Y con coco Bastante rico Y me parece Que por 8 pesos Si te deja Un buen saborcito De boca Ahí con su coquito Con todo Muy muy bien Se merece su 10 Grasito De Carly Blanco Muy chido Pues ahí los tienen Amigos y amigas Nuestros productos De navidad Muy navideños Y ya pueden irlos buscando En tiendas de conveniencia En sus tiendas De las esquinas Díganme Cuál fue su favorito Cuál les gustó más De todos estos Cuéntenmelo aquí abajito En los comentarios Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Denle like Suscríbanse Compartan con todos Sus amigos Y nos veremos En un video más Un gran abrazo Caluroso Y deseo De todo corazón Que se tomen Un buen ponche En estas épocas navideñas Que reciban Muchos regalos Y que se la pasen Muy bien Con toda su familia Y acompañados de ella Y nos veremos En un video Muy pronto Hasta luego Bye Muy bien Y nos veremos